Hoy tendremos la conferencia número 346 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que hay muchas y desde luego algunas de bastante importantes. Una situación que el mundo está atravesando que no tiene vistas de arreglarse por ningún lado. Vais a ver como todo se va complicando. Vais a ver como cada vez más el poder de nuestro enemigo, nuestro máximo enemigo, sigue haciendo estragos y más que hará. Pero gracias a Dios que nos advierte. Gracias a Dios que nos deja saber por dónde vamos. Que nos da a conocer las señales de los tiempos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver que os fijaréis precisamente en el comportamiento de estos gorilas. Fue filmado en un zoológico en Estados Unidos. Vais a ver que hay una lluvia intensa y tienen una reacción realmente con expresiones faciales incluidas. que desde luego sorprenden porque son animales y algunos pueden decir que son tan parecidos a los humanos y desde luego en ese tipo de reacción tanto de lo que hacen como de su aspecto es para pensar. Evidentemente no tiene nada que ver con nuestra cadena evolutiva que llaman, son dos creaciones distintas. Unos son los animales, otros los humanos. Pero de allí vamos a extraer también una lección y tiene que ver con la lluvia. Vamos a ver el vídeo porque resulta curioso. Bien, pues ya veis su reacción. Llueve y intentan pasar tan cerca de la pared como pueden para mojarse menos hasta que el último hace lo mismo pero con unas expresiones de que les disgusta mojarse. Una vez más, imaginaos cuando era la tierra antes del diluvio. Ni los animales ni los humanos pasaban por ese tipo de reacción ante una lluvia, un aguacero fuerte porque no llovía. De la tierra salía un vapor de agua que regaba precisamente toda la tierra. Entonces hasta el diluvio no hubo lluvia, hasta el diluvio no hubo ese tipo de reacciones ni en animales ni en humanos. Pero en fin, las cosas cambiaron con el pecado y hace que la lluvia puede ser muy bonita, pero a veces no gusta siempre, ¿verdad? Ahora apartado para arqueología. Mirad esto porque también es muy interesante. Una tablilla de 3.000 años comprueba que un rey bíblico fue una figura histórica real. Expertos estudiaron nuevas fotografías de alta resolución de la tablilla descubierta en el siglo XIX. Estas imágenes dejaron en claro una consonante clave para descifrar el nombre de un antiguo rey. Y el texto nos dice esto. El arqueólogo Israel Finkelstein, el historiador Nadav Naaman, ambos de la Universidad de Tel Aviv y el biblista Thomas Romer, de la Universidad de Lausana, en Francia, analizaron las inscripciones de la Estela de Meshia, que data de la segunda mitad del siglo IX a.C. Los resultados de ese estudio fueron publicados en la revista The Journal of the Institute of Archaeology. Y esta tablilla de 3.000 años de antigüedad, ¿qué nos sugiere? Pues que aparece Balak, el rey de los moabitas, que como nos dice aquí, archienemigo de los antiguos hebreos. Y sí, aparece en la Biblia. Entonces, ¿fue una figura real? Hay registros al respecto, no es ciencia ficción. La Estela de Meshia fue encontrada en el siglo XIX en las ruinas de la ciudad bíblica de Dibon en Moab, actual Jordania. Y ahora se encuentra en el Museo Parisino de Louvre. La inscripción de la piedra cuenta la historia de la expansión territorial del rey Meshia de Moab, a quien se menciona en la Biblia. La Estela se rompió en 1869 y faltan partes de ella. Sin embargo, algunas de las partes faltantes se conservan en una copia inversa de la inscripción. Una impresión hecha antes de que se rompiera la Estela. Ha demostrado ser un tesoro de información sobre la historia del antiguo Israel, así como una fuente constante para el debate sobre la exactitud de la Biblia. Los autores estudiaron nuevas fotografías de alta resolución de esa impresión y de la Estela en sí. Estas nuevas imágenes dejaron en claro que hay tres consonantes en el nombre del monarca mencionado en la línea 31 y que la primera es la letra hebrea Bet, con un sonido de letra B. Mientras que las otras letras están erosionadas, el candidato más probable para el nombre del monarca es Balak, de acuerdo con los expertos. La sede del rey al que se hace referencia en la línea 31 estaba en Oronaim, un lugar mencionado cuatro veces en la Biblia en relación con el territorio moabita al sur del río Arnón. Por lo tanto, Balak podría ser una personalidad histórica como el profeta Balaam, quien antes del descubrimiento de la inscripción de Deirahia era considerado como una figura inventada. Y qué triste, porque hay tanta gente aún que no quiere reconocer la exactitud y precisión de los textos bíblicos, que cuando hablan de personajes existieron y cuando hicieron ciertas cosas es que las hicieron. Gracias a Dios la arqueología sigue hablando. Si vosotros callarais, las piedras hablarían. Y desde luego parece más que literal en más de una ocasión. Y mientras seguimos viendo que la Biblia tenía razón, a pesar de que a tantos les duela eso, vamos a seguir con más noticias que tienen que ver con profecía. Primero la Unión Europea. Mirad estas declaraciones de Mateo Salvini. Europa será un califato islámico si no hacemos nada con nuestras raíces. Fijaos, habla de raíces. El ministro italiano de Interior ha subrayado la importancia de la inmigración controlada y de la protección de las fronteras. Es un discurso que está apareciendo mucho en lo que llaman de extrema derecha. Raíces. ¿Qué raíces? ¿A qué se refiere? Pues mirad. Además del tema de la seguridad, las cuestiones de trabajo, familia, las tradiciones cristianas y la protección del medio ambiente, deben estar en el centro de la nueva política europea, añadió Salvini. Este jueves el ministro de Interior de Italia se reunió en Budapest con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que también apoya la idea de una Europa de fronteras sólidas y que precisamente se ha encontrado también esta misma semana con el señor Trump y que lo ha alabado mucho por todo lo que hace al respecto, porque van en una política muy parecida. Pero fijaos, volver a temas familia, tema tradiciones cristianas, o sea, en verdad, catolicismo, y protección del medio ambiente, o sea, laudato sin cíclica, papal. Ya vemos quién está detrás de este tipo de grupos políticos, ¿verdad? Pues bien, esto no es todo. Mas no se unirán, decía la profecía de Daniel, capítulo 2, hablando de Europa, y el PNV, o sea, el Partido Nacionalista Vasco, incluye en su programa para las europeas la posibilidad de hacer consultas de autodeterminación. Si hemos visto los problemas que han habido en Cataluña por esta cuestión, pues ahora vemos que también el partido político del PNV apoya lo mismo. Con lo cual, evidentemente, ya se ve venir, mas no se unirán. Y ahora hablemos sobre crisis. ¿Qué pasará cuando la cataclísmica bomba de la deuda global explote? La deuda global aumentó en 3,3 billones de dólares en 2018 y asciende en la actualidad a 243 billones de dólares, según un reciente informe. Ya veis que es una auténtica barbaridad. Una vez que la cataclísmica bomba de la deuda mundial explote, estallará una crisis que hará que los gobiernos caigan, los individuos se empobrezcan y las empresas implosionen, vaticina el analista Marc Slavo en un nuevo artículo para el portal SHTF Plan. Y este es el temor que sigue habiendo en muchas personas y muchos economistas, que esta burbuja, tarde o temprano, la va a liar a base de bien. Y se prepara otra gran crisis. Ahora, tema para España. Antes hemos hablado de extremas derechas, pues el PSOE, socialistas, de Pedro Sánchez, gana las elecciones en España y la extrema derecha irrumpe en el Congreso. Parece que estamos viendo los tiempos de antaño. Y ya sabemos, tiene que haber esa recatolización de Europa por la que el Papa tanto aboga y que está utilizando a los suyos. Por otro lado, pues ya lo sabéis, siempre se busca la tesis y la antitesis para finalmente dar una solución. Se habla de si ha habido amaños, no ha habido amaños, en fin. El caso es que ahora quien va a ejercer el gobierno son los socialistas y parece ser con apoyo de algún otro partido que será de izquierdas. Pero que a la hora de la verdad ya sabemos que todos siguen rendiendo pleitesía al papado. Cuando llegan al poder, todos, una vez más, se rinden a la misma mano. Por eso, pensad, ¿la política nos va a solucionar las cosas? ¿Alguien aún es tan ingenuo de pensar eso, sabiendo la historia y sabiendo las profecías de lo que se avecina? ¿Y quién está moviendo a los partidos políticos? Bien, sigamos con más temas de profecía que tienen que ver con estos últimos días y que nos habla, cómo no, de acontecimientos que dan que pensar y mucho. Rusia lanza un submarino capaz de producir tsunamis y de destruir ciudades enteras con un solo ataque. Esto es lo que se está diciendo a partir del armamento que lleva incorporado un cierto submarino que aún no han dado todos los detalles al respecto. Pero por lo que están comentando los analistas, parece ser que puede tener la capacidad para hacer esto. Y esto, desde luego, no es poca cosa. Esto y otras cosas. Por tanto, vamos viendo cómo puede ser una próxima guerra. Desde luego, es peluznante. Y sabemos qué va a acontecer, está profetizado. Rusia es uno de los países en cuestión que aparece en la profecía al final para que esto suceda. El líder de ISIS reaparece después de cinco años y habla de Netanyahu. Ha vuelto a la palestra. Cuando ya aparecía y algunos decían, no, murió, pues ha vuelto a aparecer. Y vamos a destacar solo esto. En el vídeo al-Baghdadi también adverte que la batalla del Islam contra los cruzados es larga. Fijaos que habla de los cruzados para referirse al mundo occidental, como cristianos. Y los cruzados que eran, en fin, ya lo sabemos. Por tanto, aún hablan de que seguirá habiendo esto y por tiempo. Pues claro, y será así hasta que llegue el clímax de la cuestión. La profecía es clara. Detienen a cuatro personas cerca de París por planear un atentado contra las fuerzas de seguridad. Ya veis que esto es un continuo también en Europa. El gasto militar global alcanza su cota máxima desde el final de la Guerra Fría en medio de la tensión entre Estados Unidos y China. O sea que las naciones, y algunas en especial, están gastando una auténtica fortuna en armamento prácticamente como nunca, desde los tiempos de la Guerra Fría. Siguiendo una tendencia alcista de 24 años, China aumentó su gasto en un 5%. Si bien el ritmo de su crecimiento se ha desacelerado, alcanzando su nivel más bajo desde 1994, en total Pekín desembolsó 250.000 millones de dólares para necesidades militares. Pese a la disminución de un 6%, Arabia Saudita retuvo el tercer lugar en el ranking, con un gasto de 67.600 millones de dólares en defensa en 2018. La India ocupa el cuarto lugar con 66.500 millones, seguida de Francia, cuyo gasto ascendió a los 63.800 millones de dólares. Otros países del top 10 son Rusia, 61.400 millones de dólares. Reino Unido, 50.000 millones. Alemania, 49.500 millones. Japón, 46.600 millones. Y Corea del Sur, 43.100 millones. Y estos son el ranking de los que más se han gastado. ¿Os dais cuenta de qué fortunas mueve el tema de armamento y el generar guerras? Alguien se hace sumamente rico con todo ello, eso está más que claro. Y desde luego importa muy poco la vida de las personas. Pero esto no es todo. Si estos países están armándose tanto, y tanto y tanto, ¿por qué creéis que es? Para jugar solo una partida de ajedrez y ya está. Algo se está cociendo y algo está ocurriendo. Y es que, de momento, Dios está reteniendo, a través de sus ángeles, los cuatro vientos de la tierra. Los cuatro ángulos de la tierra que son los que van a ser soltados, esos vientos, para generar, ya os podéis imaginar, la catástrofe mundial más potente de la historia. Pero Dios aún lo está reteniendo. Pero ya sabemos que tarde o temprano eso va a ser soltado. Y ya veis cómo puede llegar a ser este conflicto. Y más cosas veremos hoy al respecto. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Polonia dice que Estados Unidos incrementará el número de sus tropas en el país. ¿Por qué en Polonia? Como estábamos diciendo. Estados Unidos está haciendo lo mismo que el Papa. Está acercando Rusia. El Papa lo hace en sus viajes, hablando de que se vayan uniendo a la OTAN, etcétera, etcétera. Recordándoles el pasado de lo que hubo con ese país. Y lo vamos a ver especialmente también ahora cuando presentemos este especial sobre la visita del Papa a Bulgaria y también a Macedonia del Norte. Vamos a tener dos temas dedicados especialmente a esto, si Dios quiere. Pero Estados Unidos está haciendo lo mismo. Cercando totalmente a Rusia. ¿Creéis que esto pasa porque sí? Mirad qué nos dice aquí. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, señaló que esos planes son contraproducentes y no contribuyen a la estabilidad y el fortalecimiento de la seguridad regional. Nos vemos obligados a tomar medidas de represalia y debemos estar preparados para neutralizar las posibles amenazas militares en todas las direcciones. Por tanto, una vez más, esto que implica más movimientos de tropas, más ejército en general, más inversión. Y todo para que al final ya sabemos lo que va a pasar. Guerra fría en la Antártida. También allí. Nuevo lugar de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Pekín ha intensificado sus actividades en el continente helado durante los últimos años. ¿Por qué? Ya sabemos lo que hay allí en el subsuelo y la importancia de ese lugar. Bueno, pues evidentemente los mismos personajes que van a tener combate en un lugar en concreto, también lo están moviendo todo en otros sitios del planeta. Estados Unidos despliega un portaaviones con su grupo en Oriente Medio por las amenazas de Irán. La situación está llegando a un límite que parece que tantos ya auguran, que es la próxima guerra que se avecina. Irán abandona parcialmente el pacto nuclear, reduce sus compromisos y da un plazo de 60 días para negociar. Tensión absoluta. Netanyahu también se refirió a la reciente escalada de violencia frente a las organizaciones terroristas en Gaza. Los eventos de los últimos días ejemplifican claramente lo que significan nuestras luchas. El intento de nuestros enemigos de destruir nuestro país y arrancarnos de nuestra tierra. Fijaos en sus palabras. En los últimos 100 años, nuestros enemigos intentaron esto una vez tras otra, pero fallaron. Seguiremos luchando contra los que buscan acabarnos y profundizaremos nuestras raíces aún más en nuestra patria ancestral. Así hicieron nuestros héroes en el inicio de nuestra nación y nosotros seguimos sus pasos. ¿Ya veis qué declaraciones? Ellos se ven amenazados y atacados y harán todo para seguir enraizados en esa tierra de sus patriarcas. Bueno, pues es evidente que todo esto solo puede llevar una situación y es más conflicto. ¿Cómo no? Y ya sabemos que va a ser así. Estados Unidos eleva del 10 al 25 por ciento. Trump sanciona la industria metalúrgica iraní y advierte a otros países que no tolerará metales de Irán en sus puertos. Ahora amenazas también a los que estén jugando a negocios con Irán sobre estas cuestiones. Ya lo veis. Los B-52, ya sabéis que son bombarderos, parten de Estados Unidos con destino a Oriente Medio para contrarrestar la supuesta amenaza creíble de Irán. Van añadiendose objetos a ese lugar y ninguno precisamente son banderitas blancas. Y paz y seguridad, pues sí, mirad, el ejército chino entra en alerta máxima por el paso de destructores de Estados Unidos por el mar de la China Meridional, otro lugar también estratégico. Y una vez más, ahora no solo es cuestión de Rusia o Irán, China también. ¿En qué situación con Estados Unidos? Pues ya lo veis. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zheng Shuang, reveló que tras identificar a los buques, se advirtió a estos que habían infringido la soberanía china y socavado la paz y la seguridad de las aguas, porque habían traspasado ese límite. Paz y seguridad de las aguas. Fijaos como la paz y seguridad están apareciendo por todos lados. Y hacemos lo que va a acontecer cuando digan paz y seguridad, ¿eh? Se está avecinando el desastre. Cantidad de muertos que hemos registrado por lo bajo durante la última conferencia hasta ahora, referente a estos lugares donde están en conflicto, pues aproximadamente unas 79 víctimas, por lo mínimo. Y así ya veis cada semana cómo vamos de cifras, ¿eh? Cada cifra es una persona muerta. Bien, dejamos este apartado y nos vamos a centrar ahora en ciencia y tecnología, que irían aumento, como el conocimiento profético, también a su vez el conocimiento humano. Y atención a esto, porque si nos estamos quejando de cada vez hay más paro porque la maquinaria va sustituyendo al hombre, mirad esto. Una compañía israelí inventa un dron que recoge la cosecha. Sí, sí, lo habéis oído bien. Pero claro, no es solo uno. Puede ser un enjambre de drones que sustituyan a muchísimas personas trabajando en un campo donde pueda haber, por ejemplo, una recogida de cosecha de manzanas. Antes, evidentemente, cada persona tenía que ir, alcanzar la manzana con su mano, depositarla en algo que llevaba y trasladarlo, cuando ya estaba lleno, hacia un lugar donde se van depositando todas las manzanas. Ahora, un dron hace lo mismo el solito y no uno, muchos, pueden ir coordinados. No hace falta para nada la presencia humana. Vais a ver lo que es capaz de hacer el dron, que además es capaz de detectar la medida del producto, del fruto, y arrancarlo y depositarlo en el lugar donde todos van a hacer lo mismo. Bueno, verdaderamente, la mano de obra cada vez irá peor por todos lados, al menos durante un tiempo. Bien, pues ya lo veis. Todos pueden trabajar coordinados y el ser humano allí, hop, desaparece. Desarrollan un plástico capaz de reciclarse infinitamente. Científicos de Estados Unidos crearon el material a partir de la descomposición de las moléculas. Es reciclable siempre. Un nuevo avance. Y mirad esto. Corea del Sur creará robots de guerra a imagen y semejanza de humanos y animales. Sí, animales que pueden ser hasta marinos, que ya hemos visto algunas veces como han generado robots que sirven para ciertas cosas. Pues bien, todo esto en aplicación militar. Pero ya veis, puede ser a semejanza de humanos y de animales en general. Todo utilizado para conflictos bélicos. No sé si nos estamos dando cuenta, una vez más, de cuando haya la persecución sobre el pueblo de Dios y de esa enorme guerra, cuántas cosas no van a ser realmente impensables hasta los días de ahora, como nunca había llegado a pasar. Porque, desde luego, todo lo que estamos viendo apunta a que va a ser terrible. Y sabe mal, pero es la verdad. Sabe muy mal. Porque todo esto va a implicar desgracias absolutas para muchísimas personas. Y lo peor, cuántos de estas personas que van a sucumbir en todo esto, obtendrán la salvación. De los perseguidos por su fe, evidentemente, si mueren como mártires, van a ser salvos. Pero, ¿y todo el resto del mundo que puede morir bajo todas estas cosas? ¿Serán salvos? Vaya faena tenemos en dar el mensaje al mundo. Pero mirad este robot. Hemos mostrado varias veces este tipo de robot, llamado Atlas, el cual hace movimientos como una persona. Pues ahora han llegado a conseguir que haga un salto mortal. Sí, sí, impresionante. Bueno, a veces no siempre le sale bien. Vais a verlo. Vais a verlo. Hay que reconocer que la última parte del vídeo, esa toma de cuando están haciendo estos saltos, bueno, resulta graciosa. Vaya trompazo se termina pegando el robotito. Pero es impresionante. Hasta qué punto están consiguiendo que se estabilice, después de ir saltando, girarse en el aire, darse media vuelta y encima dar un salto mortal de espaldas. Que pocas personas hacen eso. Pues ya lo veis, un robot así es capaz de hacerlo. Una vez más, si todo esto llega a aplicarse a lo que ya sabemos, vaya gracia. Bien, dejamos ese apartado para adentrarnos en Latinoamérica. Primero en México. Tiroteo entre policías y delincuentes, deja nueve muertos y dos heridos. Ya veis que la violencia en este país, desde luego, es impresionante. El ataque de un grupo armado a un camión que transportaba prisioneras, deja cuatro muertos en ese país. Hallan 35 cadáveres en fosas clandestinas en el Estado mexicano de Jalisco. Pero es que en otros lugares también suceden cosas, y vaya cosas, como en Venezuela. Pompeo dice sobre Venezuela, si se requiere una acción militar, eso será lo que haga Estados Unidos. Y es lo que parece que se viene, una acción militar. Bueno, vaya panoramas. Al menos cuatro muertos, 130 heridos y más de 200 detenidos tras la última escalada de tensión, también allí en Venezuela. Ya sabéis, toda la situación que hay contra Maduro y el apoyo desde fuera de Estados Unidos para terminar con el gobierno de Maduro y cómo Rusia y China están apoyando al gobierno de Maduro y el Vaticano por en medio jugando. En fin, que la situación, desde luego, es muy triste. Muy lamentable. Todas las personas que me escriben de Venezuela, qué pocos me han dicho que están bien, qué pocos. El resto me han hablado de que incluso alguna vez ni comen alguna de las comidas que les tocaría durante el día. Desde luego, eso es realmente deplorable. Y que Dios cuide de su pueblo, porque aún parece ser que las cosas van a ser peor. Siete militares venezolanos mueren al caer en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Algunos dicen que si en verdad fue derribado. Bueno, no lo sabemos. Y en Brasil, ocho muertos en una operación policial en Río de Janeiro, también otro lugar de mucha delincuencia. Y en Guatemala, al menos siete muertos y decenas de heridos en un motín en una prisión. Y ahora saltamos de noticia, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Ya sabéis, todo lo que allí había. Y que sucedería lo mismo en los últimos tiempos. Y Jesús volvería. Pues entre esas señales, mirad, algunas de las noticias que, desde luego, son realmente muy lamentables de tener que presentarlas. Y solo os muestro algunas para que veáis en qué nivel está llegando el mundo actual. La peligrosa moda del selfie sexual. Niños que se desnudan por un puñado de likes. Se han identificado a 110 menores de entre 2 y 13 años que han compartido este contenido. En el caso de los más pequeños, está detrás la participación de un adulto. Es obvio. Un niño de dos años difícilmente va a hacerse una foto a sí mismo, un selfie, y luego lo va a subir a las redes. Pero esto ya no os muestro más detalles porque, desde luego, es repugnante. Repugnante lo que están haciendo. Y la mayor parte de los padres dicen no saber nada de lo que están haciendo sus hijos con el móvil ni que hacen esto, por casualidad. ¿Y por qué es repugnante todo esto? Pues ellos quizás no son conscientes de lo que están haciendo, viendo la gravedad de todo esto. Porque detrás, evidentemente, todo esto es movido por personas adultas que les gusta este tipo de mercado, entre comillas. ¡Qué triste! Y noticias desagradables, un ejemplo. Un padre encierra a su hija de 3 años en el coche y la quema viva para vengarse de su expareja. Desde luego es espeluznante hasta qué punto se está llegando. La Guardia Civil, esto en España, y el FBI detienen a 31 pedófilos por captar a 145 menores, la mayoría niñas por Internet. Ya veis que esto es un continuo. Y bien, ahora tema de accidentes. Una violenta colisión múltiple entre 28 vehículos deja varios muertos y heridos graves en Estados Unidos. Al menos 4 muertos y 6 heridos de gravedad. Al menos 11 muertos por un accidente de autobús en el norte de México. Mueren los 14 ocupantes de un avión privado que se estrelló en México. Varios muertos y decenas de heridos al volcar un autobús en carretera en Chile. Al menos 4 personas murieron y 40 heridos. 9 muertos y 36 heridos en un accidente de autobús en Ecuador. Y más desgracias. 4 muertos en Estados Unidos tras derrumbarse una grúa de la construcción. Un avión alcanzado por un rayo, dicen algunos, otros creen que no, se incendia al aterrizar de emergencia en Moscú. Al menos 41 muertos. Reportan 4 muertos por explosión de gas en el occidente de Bogotá. Y en tema migrantes, un bebé muerto y tres desaparecidos tras volcarse una balsa de migrantes en un río entre México y Estados Unidos. Pero también en otros migrantes en otro lado de este mundo mueren al menos 70 y refugiados, entre migrantes refugiados, por el naufragio de su embarcación frente a Túnez. Vaya panoramas. Lluvias e inundaciones. Evacuadas 7.700 personas por las inundaciones en Quebec, en Canadá. Al menos 29 muertos y 13 desaparecidos por inundaciones en Indonesia. Inundaciones en Asunción. Más de 40.000 evacuados por el desborde del río Paraguay. Y en tema de incendios, mueren 4 niños y 2 adultos en un incendio en Nueva York. Ciclones. El ciclón Kenneth deja al menos 5 muertos y más de 30.000 evacuados en Mozambique. El ciclón más potente que azota la India en los últimos 43 años deja al menos 3 muertos. Y ahora un tornado. Pues, y mirad dónde, un gigantesco tornado azota Rumanía. Un autobús con 39 personas a bordo volcó por culpa del fenómeno atmosférico resultando varias personas heridas. Y vais a ver el vídeo porque, desde luego, es sorprendente qué capacidad tiene un tornado para generar lo que llega a hacer que vais a ver en la imagen. Bien, pues en las imágenes llega a tumbar totalmente el autobús. Asombroso, ¿eh? Qué potencia. Y hablando ahora sobre cuestiones que tanta gente está comentando, que todo esto cada vez va más porque hay cambio climático, pues vamos a hablar de cambio climático, medio ambiente, laudato si, la encíclica del Papa que recoge todo esto y mucho más, y la Agenda 2030, que también está impulsada por el Vaticano y auspiciada por la ONU. Estudio alerta que la barrera de hielo más grande del mundo se derrite 10 veces más rápido de lo esperado. Aunque la estabilidad de estas barreras suele asociarse con su exposición al agua cálida de las profundidades del océano, el estudio ha descubierto que el agua de la superficie calentada con energía del sol también desempeña un papel crucial en la fusión de las plataformas de hielo. El experto pronostica que el cambio climático puede provocar una disminución aún mayor del hielo marino y mayores temperaturas en la superficie del océano en el mar de Ross, lo que sugiere que los índices de fusión en esta región aumentarán en el futuro. Entre tanto, los investigadores advierten de que la pérdida de las plataformas de hielo supone una eliminación de una barrera natural que evita que los glaciares viertan agua al océano, lo que provocaría un mayor aumento del nivel del mar. Pues ya veis continuamente noticias que siguen alarmando sobre esta situación. Científicos advierten que la desaparición del permafrost despertará al gigante dormido. Aseguran que el derretimiento de los hielos en el Ártico provocará la liberación acelerada de gases de efecto invernadero, lo que derivará en ritmos crecientes del calentamiento global. Por todos lados, ¿eh? Un millón de especies en peligro de extinción por la acción del hombre. Fijaos, el medio ambiente, el cambio climático, pero es la intervención del hombre, dicen también todo esto. ¿Cómo no? Un millón de especies de animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción, muchas en las próximas décadas, a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo, según advierte el mayor informe sobre biodiversidad hasta la fecha. Fijaos, hay que cambiar métodos de producción y de consumo. Por tanto, también afectará a nivel social y económico. El análisis de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, presentado este lunes en la UNESCO, subraya la responsabilidad humana en esta situación límite, porque los cambios en el uso de la tierra y el mar y la explotación directa de ciertos organismos son los principales culpables. El cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras completan esa combinación que ha llevado a que la tasa de extinción actual sea ya entre decenas y cientos de veces más alta que el promedio experimentado en los últimos 10 millones de años. Desde luego, creacionistas no se puede decir que sean esta gente, porque hablar de 10.000 millones de años con animalitos y vegetación, cuando hace 6.000 que Dios crea la vida sobre la tierra, pues evidentemente no cuadra. Expertos de 50 países trabajaron durante 3 años en esa radiografía del planeta en las últimas 5 décadas, que ofrece un diagnóstico sombrío sobre el impacto del desarrollo económico en la naturaleza y en sus cercas de 8 millones de especies. El deterioro ha alcanzado niveles inéditos en la historia humana y la vida sobre la tierra, tal y como la conocemos, se acerca peligrosamente a un punto de inflexión, destaca la argentina Sandra Díaz, copresidenta de ese estudio. Al menos 680 especies de vertebrados han desaparecido desde el siglo XVI y están en peligro más del 40% de las especies de anfibios, un 33% de los arrecifes de coral y más de un tercio de los mamíferos marinos. Una estimación provisional sitúa en un 10% el porcentaje de especies de insectos amenazados. Entre 1980 y 2000 se perdieron además 100 millones de hectáreas de bosque tropical, principalmente para dedicarlo a crianza de ganado en Latinoamérica y a plantaciones en el sudeste asiático, la mayoría de aceite de palma. Tendemos a pensar que los seres humanos estamos al margen de los efectos, pero todo está interconectado. La naturaleza contribuye a regular el clima o la calidad del aire y nos ofrece comida y energía, por lo que su alteración tiene un impacto directo en la vida humana y el desarrollo económico en el mundo. Fijaos como toda esta situación va vinculada a cuestión económica. ¿Por qué remarco esto? Pues porque vais a ver que vamos a tener una segunda parte del tema de preparando el gobierno mundial. Me veo obligado a presentarlo porque el Papa ha vuelto a decir algo al respecto que va a complementar a la perfección el primer tema que tuvimos y que yo no me imaginaba tener que dar un segundo tema y menos tan pronto. El sábado pasado lo tuvimos que emitir, pues ahora tendremos la continuación. Y vaya tema, vaya como las profecías se están cumpliendo en las palabras del papado y con todo lo que está preparando para un gobierno mundial. Pero bien, mirad que destacamos de aquí. A modo de ejemplo, esta tendencia negativa afectará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU para el 2030 en el 80% de los casos analizados en materia de pobreza o hambruna, entre otros, lo que hace que el declive sea tanto un asunto medioambiental como social. ¿Qué aparece aquí? Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030. Tan íntima, totalmente conectada, cómo no, con la encíclica Laudato Si. Todo esto no está apareciendo porque sí. Y todo esto la gente va a anhelar que se le dé una respuesta. ¿Y esto qué implica? Pues que va a tener que haber un cambio no solo social, sino también económico, para que todo esto pueda producirse. Dicen que no se va a poder cumplir ese objetivo. Hay que hacer algo. Y es acelerar la cuestión. Por tanto, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Vaya que sí lo sabe. Sabe que Jesús regresa en 2031. No es por nada una agenda en el año 2030 que cumpla los requisitos que el diablo quiere para poner su reino durante un tiempo, haciéndose pasar por Jesús. Y todo el mundo habrá caído ante todo este argumento que va desarrollándose continuamente desde hace años y ahora está llegando cada vez más a su clímax. Y nadie dirá que no. Mirad si es importante conocer las profecías. Mirad si es importante ver cómo las cosas, las situaciones se están desarrollando porque hay una mano negra que trabaja para esto. Y vaya que sí está trabajando esa mano. La mano del diablo que no para de hacer, a través de su agenda, que sus títeres hagan lo que él quiere. Pero esto no es todo. Aquí sigue hablando. Ya no os leo más datos al respecto. Podéis verlo en vuestras imágenes deteniéndolas. Y mirad esto. Theo Oberuver. Hacen falta cambios en nuestro modelo económico y social para conservar la biodiversidad. ¿Y quién es el que dice esto? El coordinador de campañas de ecologistas en acción. Defiende la necesidad de cambios globales. Fijaos que está hablando con las mismas palabras que está utilizando el Papa. Ya no podemos frenar la pérdida de biodiversidad con actuaciones sobre espacios naturales o especies protegidas como se ha hecho hasta ahora. Sino que hacen falta cambios globales en la forma de producir, en la forma de consumir. Es decir, en nuestro modelo económico y social. Oberuver resalta la insuficiencia de trabajar únicamente en estas dos líneas. Y ratifica la necesidad propuesta por el informe de abrazar cambios mucho más globales. Cuando dice mucho más globales, evidentemente, esto abarca al globo, al mundo. Y por todos, para todos. En este sentido, el cofundador de ecologistas en acción plantea la necesidad de empezar a buscar modelos de economía circular que aseguren la reducción de la huella ecológica y favorezcan la conservación de la biodiversidad. Fijaos que habla de economía circular. Pues vais a ver las palabras del papado, en concreto del Papa Francisco, que tienen que ver con toda esta cuestión. Ya se estableció el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y se fracasó. En 2010 se fijó un nuevo objetivo para 2020. Estamos en 2019 y podemos adelantar que fracasará. No se han tomado las medidas suficientes, ahonda. En 2020 se fijarán unas nuevas metas, probablemente para 2030, que coincidirán con los objetivos de desarrollo del milenio de 2030. Fijaos, objetivos de desarrollo del milenio de 2030. Y Ellen White habla que llegará el momento cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Jesús y que todo el mundo lo va a seguir como si fuera tal que empezará el comienzo del milenio tan largamente esperado. Y lo escribe en el libro El conflicto de los siglos. Y después ya sabemos todo lo que se va a desencadenar. Si no lo sabéis, buscad el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Vais a ver ya en sus partes finales de ese libro cómo empieza a hablar de esto que está cumpliéndose delante nuestro. Y además termina de decir todo lo que va a acontecer con esta situación. Prepáremonos porque estamos llegando. Cada vez queda menos tiempo. Y cada vez debemos decir el mensaje más fuertemente y más claramente para que la gente se dé cuenta que esto no son bromas, que la profecía bíblica bien interpretada no falla. Y lo que se viene a este mundo y especialmente con las consecuencias que tendrá de eternidad no podemos callar sino que debemos seguir dando el mensaje tal como es sin apartarnos ni a derecha ni izquierda y mostrando todo lo que se viene para que la gente aún pueda reaccionar. Gracias a Dios que un libro escrito en los años 1800 y pico ya estaba diciendo lo que nos ponía la Biblia pero aún con un detalle más claro. Y ahora después de tantos años vemos el cumplimiento delante nuestro. Esto a cualquier persona que utilice un poco la mente le debería hacer pensar que verdaderamente la Biblia tenía razón y que los escritos de Lenguay verdaderamente eran profetizados por parte divina y no por locuras ni por cuestiones satánicas. Dios da un mensaje a su pueblo o lo abrazamos entero o nos vamos a confundir y nos vamos a perder. Tened esto claro. No os dejéis engañar. Y dice que a tiempo de poner solución todavía estamos a tiempo pero es poco el margen que tenemos sentencia Uber Uber. Es poco. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Acelerar para que eso se dé sí o sí. Y vaya que se lo van a acelerar. Más noticias al respecto. La Tierra ha alcanzado hoy niveles de CO2 nunca vistos en varios millones de años. Una vez más, venga a poner años aquí a patadas. Venga, millones de años. Pues señores, que no, que no son millones de años, que son 6.000 años los que hay desde la creación de la vida en la Tierra. Pero bueno, que hay esos niveles tan altos ya es otra historia. Desde luego la contaminación es la que es. Pero ya sabéis que esto evidentemente va a llevar a apoyar como no la encíclica Laudato si con todas las medidas al respecto a nivel social, económico, etcétera, etcétera. Y bien, vamos a seguir con el tema ya directamente, precisamente, de los que tienen que ver, los que están detrás de toda esta cuestión, el Vaticano. Aquí puse un próximo viaje papal que ya se ha cumplido y es el que vamos a tratar próximamente. El viaje del Papa a Bulgaria y Macedonia del Norte. Vais a ver una vez más cómo está trabajando cercando Rusia y cómo no con el ecumenismo por sus fueros. Pero todo eso en su momento. ¿Todo el mundo en pos de la bestia? ¿Es lo que se prepara? Pues Bosnia y Herzegovina, el Papa recibe al mandatario político Milorad Dutkic. ¿Y qué destacamos de aquí? Pues Milorad Dutkic es el primer ministro de la República Sparska, una de las dos entidades de Bosnia y Herzegovina, la otra es la Federación de Bosnia y Herzegovina y el presidente de su partido, la Alianza de Socialdemócratas Independientes. Fijaos cómo todos van de la mano en este sentido. En un ambiente cordial, describe el Vaticano, hablaron de las buenas relaciones bilaterales y de la presencia de la comunidad católica en Bosnia y Herzegovina, así como de la situación del país y de los desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta. Asimismo, los representantes políticos abordaron temas de interés común relativos al ámbito internacional, con especial referencia a las perspectivas de ampliación de la Unión Europea a los Balcanes Occidentales. Fijaos qué es lo que está moviendo el papado. Pero esto no es todo. Además, el pontífice le ha donado el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, el documento de fraternidad de Abu Dhabi, firmado junto al gran imán al azar, y la exhortación apostólica, no una, sino las que tiene, amoris laetitia, gaudete et exsultate, evangelii gaudium, y como no, laudatosi y Cristos vivi. O sea, le da todo el manual de ruta a seguir. Encuentro del Papa con el presidente de Togo. Ya veis que aquí todos van desfilando por el Vaticano. Nadie se escapa. Todos a rendirle pleitesía. Líder moral, cómo no, el Papa dona 500.000 dólares para ayudar a los inmigrantes bloqueados en México. Qué interesante, se propician los problemas para que haya inmigrantes, se los manda para allá, y después hace una donación pequeña, porque para el Vaticano esto es de risa, y queda como líder moral. Qué jugada tan maestra. Pero bien, esto no es todo. El ecumenismo de la sangre. Burkina Faso, el Papa ahora por las víctimas del atentado en una iglesia protestante. Fijaos como el ecumenismo de la sangre sigue dando sus frutos ecuménicos. Y las tres palabras de moda, el bien común. La economía sirve al bien común, dice el Papa. Fijaos, antes hemos visto ya el tema de cambio económico que debe haber, y más que veremos. Todo esto sirve al bien común, la economía. Pues, ya vemos que algo hay que hacer. Ahora vamos a ver el bien común más ecumenismo más agenda 2030. Audiencia con los participantes en el encuentro sobre minería, la industria minera para el bien común. Qué raro, ¿eh? ¿Y qué hacen en esa reunión? Pues, dicho encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral constituye un espacio para el diálogo en el que intervienen representantes de las comunidades mineras y de la industria, junto con exponentes de diversos credos. Ecumenismo. El Papa ha definido este evento como ecuménico. Ah, ¿lo decía yo? No, si es que el Papa ya lo dice. Porque invita a actuar y pensar como miembros de una casa común. Más claro, imposible, ¿eh? El pontífice señaló que la minería es un sector que se encuentra en situación precaria debido al modelo económico imperante basado en un crecimiento económico ilimitado que nos resistimos a cambiar a pesar de que es evidente el impacto negativo que genera en el medio natural y en la vida de las personas. Todo esto es laudato, sí. Después enumeró tres aspectos de la actividad minera que están relacionados con el título de este encuentro. En primer lugar, el Papa destacó que la minería debería estar al servicio de toda la comunidad humana. O sea, de todo el mundo. Y mira qué aparece ahora por aquí. ¿Os suena economía circular? Antes lo hemos citado en palabras de ese otro señor, ¿eh? Pues mira por dónde. En tercer lugar, el Papa subrayó la necesidad de fomentar, especialmente dentro de este sector, el desarrollo de una economía circular que asegure recursos para todos rompiendo con el modelo extractivista, esto es, la tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. A este respecto, Francisco añadió que la promoción de una economía circular y el enfoque de reducir, reutilizar, reciclar, también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el doceavo objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, o séase Agenda 2030, o séase Encíclica Laudato Si. Y una vez más recordemos que todo eso lo que va a conllevar es a la implantación del domingo de lleno para todo el mundo como día de reposo para ayudar a solucionar todos estos problemas y muchos otros. Y el mundo está trabajando hacia ese objetivo de lleno y muchos no tienen ni idea aún. la marca de la bestia va a ser impuesta, el domingo va a ser impuesto a todo el mundo y se está trabajando de lleno para conseguirlo y ya veis cuándo. ¿Aún no somos conscientes de que todo se está avecinando? Mirad las conferencias que hemos ido presentando en orden y vais a quedar maravillados porque tantas cosas estábamos anunciando que ya se están cumpliendo delante nuestro hace años y ahora lo vemos que nadie puede decir que aquí se está mintiendo que aquí se está yendo hacia otros derroteros estamos diciendo la palabra de Dios con claridad no dudéis de ello y las pruebas las tenéis semana a semana conferencia a conferencia estudio bíblico a estudio bíblico y aún hay tantos que quieren dudar es vuestra salvación la que está en juego no lo olvidéis. Y ahora volvemos el bien común cambio climático el bien común es perdón el bien común en nuestros mares comunes y que es un mensaje del Papa para la conferencia internacional del 3 al 5 de mayo en Copenhague la conferencia internacional se titulaba el bien común en nuestros mares comunes organizada por el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral la comisión de justicia y paz de Europa la comisión de justicia y paz de Dinamarca el apostolado del mar y el movimiento global católico del clima interesante que hay un movimiento católico global del clima y el Papa da todo un discurso en toda esta cuestión vuestro encuentro reúne a representantes de diferentes tradiciones religiosas fijaos una vez más ecumenismo y organizaciones internacionales aquí entran todos y de los campos de los negocios la ciencia y la educación para explorar los desafíos y oportunidades que enfrentan nuestros mares océanos y áreas costeras y aquellos cuyos medios de vida dependen de ellos al enfocar este tema crucial dos elementos resultan particularmente importantes a saber la justicia y el diálogo intergeneracional y como no en todo ello interreligioso y aquí nos va citando que pues la encíclica laudato si una vez más no puede faltar para que todo esto vaya bien atado y nadie sea parte de esa encíclica por eso la da todos los gobernantes de este mundo y vamos a destacar algo aquí porque él hace referencia a todo lo creado cita Génesis como no y mirad mientras reflexionáis sobre estas importantes cuestiones os brindo de buen grado estos pensamientos como contribución a vuestras deliberaciones que encomiendo a la intercesión de nuestra señora estrella del mar sobre todo los que participan en esta conferencia internacional invoco las bendiciones divinas de la sabiduría y la fortaleza todo esto bajo el auspicio de nuestra señora estrella del mar bueno ya hablaremos en los misterios de Babilonia de todo esto de donde surge pero tened presente que aquí todos van a pasar por el rasero papal y lo que él dice va a ser impuesto y fijaos a gente de otras creencias y de lo que sean les impone el pensamiento de nuestra señora estrella del mar y cuando pasen ciertos fenómenos impresionantes en este mundo que nadie podrá explicar cuando hayan apariciones más espectaculares de las que ha habido aún hasta ahora veremos cuántos nos sucumben a creerse que existe nuestra señora estrella del mar y que lo aplica a la Virgen María cuando nada tienen que ver una con otra nada pero es Babilonia y Babilonia debe tener las creencias de Babilonia la Babilonia moderna entre comillas Roma el papado sigue con las cuestiones babilónicas no falla y eso es lo que da beber a todo el mundo limpieza moral nueva ley vaticana obliga a denunciar abusos y celeridad en investigaciones y mucha gente cuando ha oído esta noticia lo ha aplaudido bueno ahora ya parece que hacen algo en concreto bueno pues aquí tenéis la noticia y nosotros vamos a destacar algo porque de repente parece que lo que dice que sí luego hay la ley no requiere reportarlos a la policía anda el vaticano lleva tiempo alegando que hacerlo solo pondría en peligro a la iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida sin embargo si especifica por primera vez en una norma universal para la institución que deben cumplir con los requisitos legales sobre denunciar del lugar donde viven y que su obligación de reportar a la iglesia no interfiere con eso o sea que no hace falta reportarlo a la policía y sobre todo en esos lugares donde como son minoría podrían tener problemas graves pues que no lo hicieran esas cosas pero lo hacen y a la policía nada pues al final que solucionamos si se aplica en su totalidad el vaticano podría haber una luz de denuncias de abusos y ocultaciones en los próximos años claro pues entonces no se dice nada a la policía y ya está y se acabó problema solucionado qué vergüenza qué vergüenza y tanta gente aún aplaudiendo la medida vaya plan Roma no cambia tener esto presente también ahora más apartado para ecumenismo encuentro del santo padre con los profesores y alumnos del instituto bíblico del 7 al 9 de mayo en la universidad gregoriana de Roma ha tenido lugar la conferencia internacional Jesús y los fariseos una revisión interdisciplinaria organizada por el consabido instituto en ella han participado expertos de ambas tradiciones cristiana católica y protestante y judía procedentes de argentina austria canadá colombia alemania india israel italia países bajos y estados unidos fijaos junta católicos y protestantes y judíos para analizar el tema de los fariseos y tienen que llegar a conclusiones mirad en sus palabras francisco rememora la fundación de este pontificio instituto bíblico creado por san pío décimo con el objetivo de ser un centro de altos estudios de las sagradas escrituras en la ciudad de Roma para promover con la mayor eficacia posible la doctrina bíblica y los estudios con ella relacionados según el espíritu de la iglesia católica por tanto fijaos toda esta gente va allí pero todos deben pasar por el rasero de estar relacionados con el espíritu de la iglesia católica igualmente el santo padre señala que este instituto ha trabajado desde entonces para mantenerse fiel a su misión y ha contribuido a promover la investigación académica y la enseñanza de estudios bíblicos para los estudiantes y futuros profesores que proceden de unos 70 países en los últimos años el instituto ha intensificado su colaboración con expertos judíos y protestantes porque será ecumenismo todo el mundo va a sucumbir a babilonia según el santo padre los estudios recientes demuestran que ahora sabemos menos de los fariseos que los que nos precedieron por ello subrayó que la investigación interdisciplinaria sobre las cuestiones literarias e históricas concernientes a los fariseos tratadas en esta conferencia contribuirá a adquirir una visión más veraz de este grupo religioso y también ayudará a combatir el antisemitismo fijaos una vez más la cuestión del antisemitismo aparece en los temas que el Papa trata todo para un ecumenismo para ganárselos que bien están trabajando no van a decir todas las cosas como son evidentemente porque si no ya sabes lo que pasaría en este sentido Francisco se ha referido a sí mismo al diálogo entre judíos y cristianos y a la necesidad de conocer al prójimo para quererle es la forma de un ecumenismo que todo el mundo puede abrazar como nadie se posiciona les dice lo que hay lo que son pues nada ecumenismo para todos que triste traicionando la verdad bíblica y haciendo ecumenismo con la bestia bueno pues nada vamos a seguir para adentrarnos en esta otra cuestión protestantismo apóstata porque si hay babilonia la grande la madre de las rameras y es el vaticano también hay las hijas de la gran ramera y son los protestantes que se han apartado de la verdad y están apostatando de arriba abajo y vaya noticia un pastor un pastor besa durante un minuto a una joven feligresa para exorcizar los demonios de su cuerpo ¿habíais visto a Jesús hacer algo así cuando sacaba demonios? bueno aquí se dice pegarle un morreo ¿sabéis qué significa eso? pues eso besarle en la boca ¿y creéis que esto es forma de proceder? el extraño ritual sorprendió a los usuarios de las redes sociales que expresaron su indignación por los métodos que usa el pastor pues vais a ver la expresión de la gente de su alrededor mientras el pastor está haciendo esto y que además repite vaya panorama gracias ¡Gracias por ver el video! Y hay una reunión también que ya veremos en su momento. No os la perdáis. Pero ahora primero, para África, Burkina Faso y Níger, ataques contra cristianos. Cuatro personas fallecidas y un herido. Y ya sabéis lo que ha dicho Trump esta misma semana. Tiene que defender los grupos cristianos. Con lo cual, ya sabemos lo que pasará en tantas partes donde el Islam impera. Y vaya tipo de Islam además, ¿no? Noticias para Estados Unidos. El templo satánico afirma que el tesoro de Estados Unidos lo reconoció como iglesia exenta de impuestos. El revuelo que ha generado ya os lo podéis imaginar, ¿eh? La iglesia satánica. Y encima, así. Un hombre abre fuego en una sinagoga de Estados Unidos, presuntamente inspirado por la masacre en Chris Church. Y tenía 19 años el chico, ¿eh? Un muerto y tres heridos. Parece que está de moda ya esto, ¿eh? Estados Unidos prueba con éxito un láser de combate que derriba misiles. Y que puede ser instalado en los propios aviones. Desde luego esto es Star Wars ya, prácticamente. El programa SHIELD está desarrollando un sistema de láser de energía dirigida que se montará en las aeronaves y servirá para la autodefensa de los aviones contra proyectiles tierra-aire y aire-aire. Casi nada, ¿eh? Un estudiante muerto y ocho heridos por un tiroteo en una escuela de Colorado. Y esto ya parece el deporte nacional, ¿eh? Es impresionante. Y ahora, noticias sobre control. Y tiene que ver con España. ¿Cómo afecta a trabajadores y empresas el control por ley del horario laboral que empieza este domingo? Se han implementado por ley en todo el país que las empresas deben tener un lugar para que sus trabajadores marquen la entrada y salida. Y suele ser con huellas digitales, etcétera, etcétera. Y esto ha colado muy bien entre la población este tipo de control. Porque dicen que así, todas las horas extras que no se pagaban a los trabajadores, pues ahora tendrán que estar reguladas. Pero fijaos que, como todo, cada vez es más control absoluto para saber qué haces en cada momento y dónde estás. Claro, a nivel de sindicatos esto ha sido muy bien visto porque puede terminar con mucha economía que no era pagada a los trabajadores. Bueno, pues cada vez más temas se van implementando de control total, ¿cómo no? Y mirad qué nos dice aquí. Hay muchas empresas en las que la jornada laboral no comienza o termina en la oficina, sino en su casa, en un hotel o en un restaurante, en una cena de trabajo, por lo que se ven obligadas a crear una técnica de registro de las jornadas de sus trabajadores adaptada a sus particularidades. Las aplicaciones móviles con geolocalización o los de recogida de datos biométricos, reconocimiento facial, del iris o de la huella dactilar, son las opciones que más suenan para estos casos de empleos con movilidad, aunque tanto empresarios como sindicatos alertan que pueden vulnerar la ley de protección de datos. Comienza ahora a implementarse una cuestión que hasta el momento no se había abordado en España. Y que, por cierto, hoy leía que en San Francisco, en Estados Unidos, han desechado que haya precisamente el reconocimiento facial como prueba para nada, porque dicen que además, sobre todo, fallan las personas de raza negra, el sistema. Bueno, pues son los que se han opuesto, porque dicen que esto va contra las libertades civiles, etcétera, etcétera. Pero en tantos otros lugares, ya veis que todo se va implementando como si nada. Y ahora una noticia escabrosa. Hablamos del lado oscuro. Una, esta, y luego la que viene. Antes os decía, hablando de exorcismos, pues aquí lo tenéis. La iglesia organiza un curso de exorcismo para luchar contra la sombra de Satanás que crece con las redes. ¿Y dónde se hace? Pues claro, como no. Ya os podéis imaginar, en los temas de ambiente católico. Y lo promueven los legionarios de Cristo. El curso lo dicta el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Y aquí tenéis toda la explicación de este curso de exorcismo, que además vale su dinero, etcétera, etcétera. Pero vamos a destacar algo. Sí, son 400 euros por cabeza, comida incluida. Y mirad qué es lo que destacamos. Este año, además, el curso, porque no es la primera vez que se hace, concluirá con una mesa redonda ecuménica, en torno a la cual se sentarán representantes de diversas iglesias cristianas, como un ortodoxo, un católico, un anglicano, un pentecostal y el obispo luterano argentino Manuel Acuña. Y es que, al contrario de lo que se piensa, no solo los católicos llevan a cabo estas prácticas, sino que también las otras ramas del cristianismo las ponen en marcha, así como musulmanes o hebreos. Y para muestra, un botón, el que habéis visto de pastor protestante dándole ese besazo a la pobre chica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere decir todo esto? Que hasta en la cuestión del espiritismo, de posesiones demoníacas, van a trabajar para conseguir ecumenismo, incluso en esto. La verdad es que da que pensar, ¿eh? Mira cómo hasta el espiritismo se está juntando con toda esta situación y que, ¿cómo van a arreglar todo esto de formas tan distintas? Unos con agua bendita y diciendo no sé qué, otros haciendo otra cosa, otros besando. ¡Qué disparateas! Jesús era muy claro, los apóstoles también, cuando había posesión demoníaca, lo que hacían, que era, hay una oración, y depende de cuál demonio o cuáles demonios, aún más, y sacarlo fuera, en el nombre de Jesús, y se acabó. Curso de exorcismo para todo esto, ¿pero esto dónde sale? Jesús escribió un manual de exorcismo a algunos de los apóstoles, que esto da esta barbaridad y resulta que todos, sean de donde sean, patán, van a confluir allí, por cuestión ecuménica, con exorcismos. Ya es el colmo. Satanás poniéndose las botas, porque lo único que harán con todos sus métodos es que los demonios no se vayan, sino que aún vayan más. Y tanta gente cayendo en sus manos. ¡Qué triste! Y esta era la otra noticia escabrosa. La madre de los niños asesinados en Gudella, quitarles la vida era la única forma de salvar sus almas, dijo. Y dijo que los había matado a sus hijos porque se lo había dicho Dios. La verdad es que cuando veis todo el relato es escabroso y prefiero saltármelo porque fue realmente atroz. Pero hay algo que sí quiero deciros y es esto. Ella hace referencia a que hasta sus hijos la dominaban a ella. La querían controlar mentalmente cuando eran criaturas. Llegó el punto en que también se colocaba en mi cerebro y dominaba mi pensamiento, llega a decir. En cuanto a mi hija es una tristeza, pero nada más nacer le robaron el alma. Es un cuerpo sin alma. La que tenía al morir ahora no es la misma que cuando nació. Y dice que Dios le ordenó que practicara un ritual de purificación y yo cumplí con sus deseos. Madre mía. Pero claro, quizás entiendes un poco más cuando ves esto. No, setas alucinógenas, ocultismo y vida ocupa. Así eran los padres de los niños de Gudella. No quiero decir que todos los que estén haciendo de ocupas estén practicando todas estas cosas. Pero desde luego, setas alucinógenas, ocultismo. Porque dicen que eran seguidores de los Illuminati. Y que incluso había gente que los perseguía. Pues claro, consumían estupefacientes, malvivían sin luz ni agua. Y además con los críos. En esa situación. En fin. El diablo cuando se posesiona de las mentes es capaz de hacerlas mil y una. Y cada vez vemos más noticias que desde luego no pueden dejarnos indiferentes. Cuando la gente se va apartando de las cosas de Dios, la locura les domina. Y vaya tipos de locura. Y cada vez más. Y bien, ya en la recta final. Tema para Israel. Jamás amenaza con vengar a dos terroristas abatidos por Israel en Gaza. Los muertos continuamente. Una bebé palestina y su madre embarazada mueren en un bombardeo de represalia israelí en Gaza. Ya habéis visto que han sido días de muchísima tensión y de vayataques. Yihad islámica amenaza con atacar el aeropuerto de Tel Aviv y el reactor nuclear de Dimona. En el vídeo publicado en hebreo para amenazar directamente a los ciudadanos israelíes, el movimiento terrorista dice que el círculo de fuego se está expandiendo. Asimismo, aparecen imágenes de algunos importantes puntos del territorio israelí como el puerto de Ashdod, el reactor nuclear en Dimona, el aeropuerto internacional de Ben Gurion y la ciudad de Haifa. Un hombre muere por el impacto de un cohete disparado desde Gaza. Tregua en Gaza tras dos días de bombardeos y 27 muertos. Israel levanta las restricciones a los civiles. Ya veis, qué masacres. El líder de la yihad islámica vaticina una guerra con Israel este verano. Vaya panoramas por todos lados. Y ya es oficial, la residencia del embajador de Estados Unidos está en Jerusalén. Sin embargo, Pompeo anunció que finalmente la residencia del embajador se trasladó oficialmente a Jerusalén, concretando el último paso del traslado oficial de la embajada norteamericana. Además, se publicó que este año, por primera vez, las celebraciones del Día de la Independencia Norteamericana en Israel, el 4 de julio, se llevarán a cabo en Jerusalén y no en Tel Aviv. Fijaos, cada vez más la preponderancia de Jerusalén, absoluto. Capital para Israel, sin duda, Tel Aviv, ya quedando al margen. Y embajada en Israel, sí, pero faltaba algo. Que la vivienda del embajador, la residencia, estuviera también allí. Pues ahora también está allí. Y más noticias. La nueva canción que está emocionando a Israel y promoviendo la unión. Fijaos, están trabajando por la unión de todos, por algo. Porque, desde luego, con el panorama que tienen a su alrededor, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar eso. ¿Y cómo lo buscan? Pues juntando a muchos cantantes judíos, de distintas procedencias, de distintos ámbitos musicales, con una letra hecha para vivir en la tierra de Israel y todo muy pintoresco y muy poético. Y, evidentemente, todo esto es para que la gente consiga esa unión que tanto necesitan para seguir estando allí y hacer lo que quieren hacer los que están detrás de todo esto. Bueno, pues, si queréis, escuchad, porque es una música hecha con un ritmo para enganchar absolutamente a todos. Ya habéis visto, además, como los cantantes suelen hacer un gesto de unir los dedos y ponérselos hacia su corazón, hacia su pecho, en sentido de unión, de unidad total. Bueno, pues, ante el panorama que se les avecina por todos lados, es una réplica para unir a todos. Una tribu de hermanos y hermanas. Disturbios en la frontera con Gaza, un palestino muerto. ¿Veis toda la situación? Pero mirad esto. Netanyahu anuncia la creación de una nueva comunidad en el Golán en honor a Trump. Sí, esos asentamientos del Golán que unos dicen que no deberían estar allí, que es ilegal, y ellos ocupando territorios, pues, además, en honor a Trump, porque es su mejor amigo, le dedican el nombre a ese lugar. Jerusalén se ilumina en honor a Estados Unidos a un año del traslado de la embajada. Una vez más, totalmente unidos. El alcalde de Jerusalén, Moshe Lyon, comentó sobre la iniciativa. La embajada de Estados Unidos es la primera en moverse a Jerusalén, nuestra capital eterna, la única ubicación adecuada para las embajadas en el Estado de Israel. Además, Lyon envió un mensaje especial al liderazgo del gobierno norteamericano. Abrazamos y reconocemos a nuestros amigos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el embajador David Freeman. Ustedes son verdaderos aliados. Florecillas continuamente, entre unos y otros. Y temas sionismo, paz y seguridad. Embajador de Israel en la ONU utilizó la Biblia para defender el derecho del pueblo judío a la tierra. ¿Y cuántos protestantes no están de acuerdo con esto? Desde el libro del Génesis al éxodo judío de Egipto, a recibir la Torá en el monte Sinaí, a las puertas de Canaán y hasta la realización del pacto de Dios en la tierra santa de Israel, la Biblia ofrece un cuadro consistente, la historia completa de nuestro pueblo y nuestra conexión con la tierra de Israel, dijo Danon. Danon recordó a la audiencia que las tres grandes religiones monoteístas reconocen las escrituras de la Biblia, incluyendo el Corán, que reconoce que Dios le entregó la tierra de Israel al pueblo judío. El mismo imperio romano, aclaró Danon, reconoció que expulsó a los judíos de su propia tierra, en la que desde la antigüedad tuvo presencia y gobierno judíos ininterrumpidamente. En el último alzamiento judío en contra del imperio romano, los romanos apelaron por una acción radical, tal como lo atestigua el conmemorativo Arco de Tito, que se levanta al lado del Coliseo de Roma. En este evento, el imperio romano intentó borrar los lazos históricos de los judíos con su tierra, renombrándola Palestina. El embajador israelí definió lo que llamó los cuatro pilares en los que se asienta el derecho de Israel a su tierra, la Biblia, la historia, la legalidad y el propósito de la paz y la seguridad internacional. Paz y seguridad. Y dicho, por ya veis quién. Una vez más, cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que va a pasar. Lástima que aquí no especificen cómo la profecía decía que por hacer lo que hacían serían rechazados como pueblo de Dios. Eso no quiere decir que todos dejaran de serlo, pero sí a nivel general. Y que los que seguían la verdad en Cristo estarían todos unidos. No importara de dónde fueran, gentiles o judíos. Y que estos, al final, son los que también, porque las profecías se van sucediendo, tampoco andarían como deberían andar y de allí Dios tendrá que sacar otro remanente de lo que quedó. Y así sucesivamente hasta el final. Y al final, muchos judíos serán salvos porque abrazarán el mensaje del cuarto ángel, pero no todos. Y toda esa situación de hacer que los judíos vuelvan a esa tierra no es otra cosa que un propósito que alguien que es sumamente conocido por ser el autor del mal en el mundo y ya en el cielo hizo algo. Y es prepararse el terreno para que en un cierto momento se levante un tercer templo en Jerusalén, se siente directamente allí y todo el mundo crea que es el Mesías. Judíos, todos allí y cristianos, evangélicos y demás apoyándolo a toda esa situación sin darse cuenta que es la trampa perfecta. Y no digamos los católicos, por supuesto. Pero qué bien trabaja el diablo. Y la Agenda 2030 va en consonancia con todas estas cosas. Todo no va aparte. Todo va unido. Pero Dano no solamente esgrimió argumentos bíblicos y de la historia antigua. También hizo un repaso de los argumentos legales internacionales desde la época del mandato británico que apoyaron el establecimiento de un Estado judío en la ancestral tierra judía reconociendo los vínculos de los judíos con su tierra. La lástima es que aquí no explican todo el tema de sociedades secretas trabajando para esta cuestión. Claro, eso como no os busquéis información nos lo van a contar. Gracias a Dios nosotros pudimos mostrar todo esto. Hay unos planes, una agenda que se está trabajando desde hace muchos años y paso a paso van consiguiendo su objetivo y Dios va a permitir que lo consigan porque van a pasar ciertas cosas y el Señor lo va a permitir para que la gente se posicione o con Dios o todo lo contrario por más que les parezca que están con Dios o quieran creérselo autoengañándose. Y si eso no lo conocemos no nos vamos a enterar de nada y seguiremos malinterpretando los textos bíblicos llevándonos a la perdición. Id a la verdad señores no os dejéis enredar no porque os lo digan desde un púlpito o porque unos libros digan porque están hechos por este autor o el otro id a la verdad el espíritu de profecía y la Biblia bien entendidos y a partir de aquí no os van a enredar. Y bien hablábamos ahora del tercer templo de Jerusalén esta imagen mirad tiene noticia y vaya noticia los expertos rabínicos viajaron esta semana desde Jerusalén a dos lugares separados en Israel donde se está criando un pequeño número de candidatos a novillas rojas o sea las vacas alazanas cuando crezcan como parte del programa cría una novilla roja en Israel del instituto del templo porque de allí procede la noticia iniciado hace cuatro años ¿veis? hace cuatro años empezaron con todo esto de un modo tremendo ¿eh? tres de los candidatos más recientes se verificaron para determinar si llevaban dice batas rojas adecuadas o sea todo el pelaje como lo exige la lacha la ley judía para que sean elegibles como candidatos de novillas rojas ya estuvimos hablando de cuando nacieron el proceso que les estaban siguiendo y decíamos ¿y qué se habrá hecho de esa otra que decían que era candidata y no han dicho nada más? ya tienen sus meses ¿eh? vaya meses ya sabes que cuando cumplan tres años puede ser sacrificada y ya pueden ir a por levantar el templo pues bien mirad que nos dice ahora al respecto uno llevaba un pequeño parche de pelos blancos lo que lo hace inelegible ya no podía ser candidata uno llevaba unos pocos pelos rojos muy claros que requerirán una inspección más profunda un tercer candidato es actualmente elegible y también requerirá un seguimiento no sea caso que le pase algo se quede bizca o una pata se la rompa o le salgan algunos pelillos blancos y ya no es candidata tampoco pero de momento es candidata pero mirad ahora que nos dice es importante tener en cuenta que estas tres novillas no son los únicos candidatos que se están presentando actualmente este videoclip fue tomado durante la inspección y no son los únicos candidatos porque aún esa vaca esa ternera esa novilla roja o alazana sigue siendo candidata pues mirad el vídeo ahí tenéis como está ahí el panorama el panorama Pues ya veis que esto no son bromas. Esta gente va en serio. Están trabajando directamente para conseguir la vaca lazana y cuando tengan la adecuada, como cumpla tres años, la van a sacrificar. Si Dios no los va parando aún. Todo se está avecinando. Por eso están trabajando tan intensamente en todos los campos para conseguir levantar el tercer templo de Jerusalén. Lo estamos viendo conferencia y aún hay gente que esto creen que no va a pasar. Pero si estaba profetizado, ¿qué pasaría? ¿Cómo no va a pasar? Y ya sabéis lo que esto va a implicar. Y todo el mundo se tendrá que definir. Todo el mundo. Qué fácil va a ser caer en el engaño satánico tan bien preparado. Tan bien preparado. Y bien, no vamos a terminar sin una cita de Len White que nos vaya a ayudar, cómo no, a seguir preparándonos y a conocer las cosas. Porque, como ahora, nunca ha sido tan necesario. Vamos a su libro recopilatorio de escritos Maranata, El Señor Viene. Y en el apartado de la gran tribulación, que sí, que vamos a pasar por él, que no os engañen, que vamos a pasar por él sí o sí si estamos vivos. Los que seamos fieles porque los otros, los que no sean fieles a Dios, no lo van a pasar. Ya sabéis que al final solo hay perseguidores y perseguidos. Y estaréis en un lado o en otro. No habrá más. Pues mirad que dice tiempo de despertar. Y cita el texto bíblico aquí de Romanos 13, versículos 11 y 12. Y atención al texto. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Conociendo el tiempo. Ya es hora de levantarnos del sueño. Vaya que sí, es hora de levantarnos del sueño. ¿Conocemos el tiempo donde estamos? ¿Conocemos las señales de los tiempos, cómo apuntan al retorno de Cristo? ¿Conocemos cuándo es el retorno de Cristo? ¿Conocemos el tiempo o lo estamos desestimando? No puede ser. Cada vez que digo 2031, estás loco. No puede ser. Esto es ir contra el día y la hora. Nadie sabe. Mirad, antes de seguir escribiendo, una vez más os lo digo, que todo iba bien hasta que hablas de 2031. Porque, señores, hemos presentado suficientes temas extensos, súper detallados, donde se demuestra Biblia en mano. Y con los escritos de lenguaje y con la historia y con los calendarios y tantas cosas más, que habrán seis mil años de historia de pecado y vuelve Cristo y eso es matemático y se cumple en otoño en la fiesta de Tabernáculos del año 2031. Por tanto, si no os lo queréis creer, no os lo queráis creer. Pero ya se lo diréis a Dios si tendréis excusa cuando habéis tenido oportunidad de conocer la verdad y os ha importado un rábano. Os estáis jugando la salvación y no paro de repetirlo, os estáis jugando la salvación, conociendo el tiempo. Y el tiempo está marcado por Dios y lo ha dado a conocer a sus profetas durante toda la Biblia. Y además al espíritu de profecía en el lenguaje. ¿Y aún vamos a desecharlo? ¿Aún queremos pensar que no se puede saber? No estamos diciendo día y hora tenerlo presente, pero sabemos porque Dios lo reveló y hace desde siempre, desde Génesis 1.1. Imaginaos que habría esos seis mil años y volvería Cristo. Y tanta gente aún no se ha enterado. Pues mirad primero los doce temas que presentamos con el título El Tercer Elías. Doce temas, miradlos en orden. Luego mirad los temas de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Y vais a quedar impresionados de los datos que se dan allí que nadie puede negar. Nadie que quiera investigar. Y por si fuera poco añadamos lo que hemos presentado en otros países y también en otros lugares de España con datos imperdibles al respecto, donde se dan datos adicionales impresionantes y que no dejan lugar a dudas que Cristo vuelve en otoño de 2031 en la fiesta de Tabernáculos. Si queréis decir que no, decir lo que queráis, pero nosotros demostramos las cosas. Y ya va siendo hora de que vosotros os pongáis a estudiar lo que Dios ya ha revelado. Y saldréis la mar de contentos, la mar de felices. Muchísimo. Porque podréis decir Maranata 2031, el Señor vuelve. Queda muy poco y he de prepararme y de dar a conocer el mensaje al mundo para que muchos reaccionen. Y mirad qué nos dice aquí. La gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Será que no hemos visto también en esta conferencia todo esto. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. Fijaos que no dice a las ficciones, a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. ¿Estamos haciendo eso? Y fijaos que habla también a los jóvenes. ¿No pueden experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto? ¿No pueden hacer esto? El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada vez nos queda menos. Otoño del 2031, ¿cuánto queda ya? ¿Y no nos vamos a impresionar profundamente por esto? Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Porque no sólo se trata de avisar a la gente, se trata de perfeccionar el carácter. Mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidada indiferencia, podríamos decir en el mismo borde del mundo eterno, los que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. Queridos jóvenes, ¿tenéis vuestras lámparas preparadas y ardiendo? Vaya forma para estar meditando con esta lectura tenemos. Y especialmente ahora me dirijo ya no a los adultos, sino a los jóvenes. Estáis muchos en iglesias adventistas. ¿Os están instruyendo para todo esto? ¿Os están dando este mensaje del cuarto ángel? ¿Os tienen entretenidos con bobadas, haciendo de soldadito y tantas cosas más? Señores, jóvenes y adultos, no importa si sois varones o hembras, lo que importa es que estéis consagrados a Dios. Busquéis cambiar el carácter, busquéis a Dios en oración y busquéis dar el mensaje una vez os hayáis preparado con la verdad para despertar porque el tiempo está cercano como nunca. ¿Estamos haciendo eso? ¿O vamos a iglesias aún a perder el tiempo? Qué triste, qué triste. Cuando el pueblo de Dios, sabiendo estas cosas, debería estar divulgándolo por todos lados. Y cuántas personas me escriben, y gracias a Dios jóvenes, que me dicen, no oímos nunca nada de esto en las iglesias. Nunca. ¿Nunca? Pues qué pena. Y encima si se dice algo de esto, se les corta. No sé acaso que esto sea una barbaridad. Y por qué no se ponen a verlo, a estudiarlo de corazón. En oración, sin prejuicios ni preconceptos. Y despiertan. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren que vuelva nuestro Señor. Esa es la gran verdad que tantos y tantos están viviendo y no les da la gana de reconocerlo. Antes de terminar, voy a hacer un anuncio. Vamos a estar en Miami, si Dios quiere, próximamente. Por tanto, todas las personas que queráis asistir, entrad en nuestra web oficial del gran engaño, la que habéis visto antes. Y allí podéis ver a qué persona dirigiros. Vamos a tener un encuentro allí y tendremos algunos temas. Miraréis la fecha. Podréis llamar para concretar con la persona que está moviendo junto a otras personas, otros hermanos en la fe, que podamos estar allí. Y de Girona, de aquí, vamos a ir seis personas. Parte del ministerio estará allí presente. Con lo cual, a todos los hermanos de América en general, sean de Estados Unidos mismo o de otros lugares, tanto del norte como del centro como del sur, como de cualquier otra parte del planeta que quieren asistir. Ya lo sabéis, ponedos en contacto con Johanna, que es la que aparece como contacto allí y os dará los datos. Se está ya terminando de buscar el lugar y una vez lo sepamos, lo vamos a anunciar todo. Y a todos los que queráis asistir, ya se os va a dar a conocer los detalles. Desde aquí quiero agradeceros a todas las personas que nos estáis ayudando para que podamos seguir haciendo esta labor. A todos, del primero al último, os lo agradezco de todo corazón. Y desde luego, eso sí, trabajemos intensamente, todos juntos, para dar el mensaje. Nosotros haciendo esto, vosotros, haciendo vuestra labor también y haciendo que todo esto se difunda por todos los medios a más personas. De vosotros depende. Que Dios os bendiga y no olvidemos. Maranata 2031, el Señor viene. Amén. 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 Amén.